De aquí tienen a Tatiana Ogrisco de Bielorrusia, 9.40 su nota, la segunda mejor nota de la competición general en este ejercicio, en el que si le faltaba algo para parecerse extraordinariamente a Marina Lovach, era este mayor, que estoy por asegurar que es el mismo que utilizó Marina Lovach. Marina Lovach Marina Lovach Es una auténtica maravilla ver trabajar a Tatiana Ogrisco. Marina Lovach Es muy joven a pesar de esa altura que tiene, que puede superar el 1.70, fácilmente, tiene escenas larguísimas, es el prototipo de gimnasta que entrena. Marina Lovach